...sinó anoche en una habitación de la residencia Juan Pablo II de Alovera. Una imprudencia de un anciano de 79 años causó un pequeño incendio. Anoche, aproximadamente sobre las 10 y 20 de la noche, saltaron las alarmas debido a la acumulación de humo... ...como consecuencia del contacto de un cigarro con material inflamable, un oxígeno que portaba un residente. Según la dirección del centro, no ha hecho falta desalojar el edificio. Finalmente no hubo que desalojar la residencia, ni ninguna planta de la residencia. De hecho, muchos mayores que no se han enterado de lo ocurrido durante la noche. A día de hoy seguimos con la dinámica y el funcionamiento normalizado... ...porque no ha habido ningún daño ocasionado en ninguna parte de la residencia, ni la infraestructura, ni zonas quemadas, ni nada. En estos momentos, el anciano que ha originado el fuego se encuentra ingresado en el Hospital de la Paz de Madrid en estado muy grave. Como consecuencia del humo, otro anciano de 91 años ha resultado afectado, pero en estos momentos se encuentra en perfecto estado.